Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso diseño de materiales didácticos para la educación a distancia. Les saluda Miguel Recalde. El día de hoy recibí algunos correos y algunos mensajes donde me indicaban de que no estaban pudiendo trabajar bien con la versión instalable del Excel Learning en su versión 2.5. Una de las soluciones que tenemos para este tipo de inconvenientes podría ser por ejemplo descargar la versión portable para Windows. Yo descargue la versión portable que es la que tengo acá. La descarga tardó más o menos unas media hora más o menos de esta página. Pero esta es la versión en este caso portable. Que es lo que recomiendo en este caso? Crear una nueva carpeta que se llame ExePortable. Estoy creando esta carpeta. Donde estoy creando esta carpeta? Dentro de en este caso mi USB. Nueva carpeta entonces le voy a llamar. Yo ya tengo descargado eso. Portable Exe. Ok? Entonces que fue lo que hice. Descargue el archivo por un lado y por otro lado lo voy a cargar donde me dedico extraíble. Entonces lo que hago es tomo esto de acá y lo paso hasta mi extraíble. Y este proceso de copia es rápido pero el proceso de descompresión en este caso tarda aproximadamente ocho minutos en esta computadora en la cual yo estoy grabando en este momento. Entonces que es lo que tengo que hacer? Yo le doy extraer aquí. Si? Y en este momento está extrayendo esto. Yo voy a parar acá el video y voy a trabajar con el que yo ya tengo extraído. En todo caso voy a cancelar esto. Si? Pero esta es la forma en la cual se tiene que hacer. Esto tiene que terminar. Si? Y para poder trabajar. Bien. Entonces yo me voy a ir otra vez. Acá está mi portable porque yo ya lo tengo descargado. Eso ya lo comenté hace un rato. Entonces esta. ExePortable. Bien. Estos son todos los archivos que tiene que bajar. Si? Y que es lo que hacemos acá? Vamos a trabajar con el Excel Learning.exe. Esta es la versión que no necesita ser instalado dentro de la máquina. Sino que lo podemos llevar en nuestra unidad extraíble. En este caso yo lo llevo en mi pendrive. En este momento si ustedes ven estoy trabajando en esta computadora. Quiero que vean que estoy trabajando en esta computadora que tiene unas características totalmente diferentes a la otra computadora con la cual voy a trabajar dentro de un rato y que tiene características totalmente diferentes a mi computadora que en este caso es una notebook. Eso es lo que quiero que noten al comienzo de este tutorial para que vean un poco la utilidad que tiene trabajar con el Excel Portable. Entonces me voy otra vez hasta acá. Voy a abrir el Excel Portable en este caso. Fíjense que él va a abrir con un sistema en este caso va a... en este caso va a abrir con el... con este navegador que estoy trabajando acá con el Microsoft Edge. Pero yo puedo indicarle después que quiero trabajar con otro navegador y no va a haber ningún problema. Entonces que es lo que voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer ahora es voy a... hasta acá le voy a decir que quiero renombrar esto de acá y le voy a llamar... a esto le voy a llamar fp1. Me voy hasta acá le doy en guardar y muy importante tengo que guardar este archivo si tengo que guardar dentro de mi USB. Fíjense que yo estoy dentro de mi USB. En este caso acá estoy en el disco C. Estoy en trabajo fp. Así yo le llamé en este caso a una carpeta donde voy a guardar mi trabajo. Que está... ¿Dónde está eso? Eso está acá adentro. Trabajo fp. Acá creé una nueva carpeta y adentro voy a ir cargando mis... mis trabajos. Entonces ahí es donde voy a guardar... Facultad Politécnica. Así le voy a llamar a mi proyecto. Le voy a dar en guardar. Y fíjense que lo estoy guardando... ¿Dónde? En mi USB. Acá al lado nada más. Y ahora a partir de acá entonces yo puedo por ejemplo... Puedo ir y pegar por ejemplo el... El primer video... el video de... ¿Sí? Entonces puedo hacer por ejemplo eso. Vamos a ver si tengo... Acá está. Le digo que quiero incorporar. Le doy en copiar esto acá. Y me voy hasta mi Excel. Fíjense que este es donde estoy trabajando. Y acá le indico que quiero agregar un texto que en anteriores versiones se llamaba texto libre. Acá le voy a llamar video institucional. Ok. Y acá adentro le voy a poner otra vez. Video fp1. Y ahora acá adentro voy a insertar el... el... el código de inserción. Le doy en pegar. Y acá ya tengo mi video insertado. Una vez que tenga esto simplemente le doy en guardar. Y ahora tengo mi... mi video. Ahora voy a agregar una nueva página. Solamente a modo de ejemplo. Y acá le voy a... a llamar introducción. Intro... Introducción. Y... Voy a guardar esto acá. Después le voy a corregir el... el acento, perdón. Voy a agregar otro texto. Y acá voy a... a poner objetivos. Y acá voy a poner... Objetivo 1. Objetivo 2. Y después lo voy a renombrar en otra máquina. Una vez que tenga esto le doy en hecho. Fíjense que tengo esto acá. Tengo esto acá. Y ahora lo que voy a hacer es nuevamente voy a guardar. Una vez que guarde estos cambios. Acá me indica que ya lo pude guardar. Tengo que salir acá para no perder ningún cambio. Les digo en salir. Y acá ya me dice que puedo cerrar sin... sin perder datos. Entonces ahora voy a pasar a la siguiente... a la siguiente computadora para continuar. Bien. Ahora estoy en otra computadora. Fíjense que estoy usando otra máquina totalmente diferente. Esta es una Dell. Tiene otras características. Pero acá tengo ya... estoy dentro de mi disco extraíble. Y voy a trabajar otra vez con mi Excel Learning. Entro entonces con mi Excel Learning portable. Como les digo estoy trabajando en una máquina totalmente diferente. Entonces entro hasta Excel Learning portable acá. Y me voy a ir a traer mi proyecto. Entonces voy a ir a abrir mi proyecto. Voy a abrir mi proyecto a quien yo le llamé Facultad Politécnica. Entonces abro este proyecto acá. Fíjense que este proyecto fue el que estuvimos trabajando. Acá está el video institucional. Acá está la... la... en este caso la... los objetivos que definimos hace un rato. Fíjense que acá están los objetivos. Por ejemplo el objetivo 1 podría ser... conocer la historia... autoridades de la facultad. Y el objetivo 2 podría ser... conocer las autoridades de la facultad. Ok. Y ahora guardo esto acá. Y ahora me voy otra vez hasta acá. Le digo añadir una nueva página. Y acá le voy a indicar... le voy a renombrar y le voy a llamar... reseña... histórica... de la... FP1. le doy en aceptar. Fíjense. Y acá me da... FP1. Voy a dejar esto acá porque quiero mostrar algo... que noté hace un rato. Que es cuando uno... por ejemplo acá... Esto ya lo... Acuérdense que uno siempre tiene que ir guardando todo lo que va haciendo. Y uno debería de poder... editar esto sin inconvenientes. Ok. Lo que noté hace rato... Y ahora... les quiero mostrar es que... Acá en utilidades, preferencias... Uno puede... Fíjense que yo estoy trabajando con el navegador Edge. Pero cuando estuve trabajando con el navegador Internet Explorer... guardo esto acá... Entonces... ¿Qué pasa? Acá me permite sin problema... Voy a... Voy a... Cambié ahora para que la próxima vez... Abra con... Con el Internet Explorer... Ahora voy a salir de acá... Quiero mostrarles algo que me llamó la atención... Y que posiblemente puede ser de que tengan ustedes también... Acá ya me dice que puedo cerrar sin problema... Voy a abrir ahora este Excel Learning... Fíjense que... Ahora tiene que abrir con el Internet Explorer... Abre con el Internet Explorer... Se dan cuenta... Y ahora... Ahora me voy otra vez a este archivo... Le digo que quiero abrir mi proyecto... ¿Sí? Y le indico que es este el proyecto que quiero abrir... Le indico que quiero abrir... Y este... Abre el proyecto... Fíjense que este es el proyecto que estuvimos trabajando hace un rato... Acá está la... La... La parte de FP1... Acá está la introducción... Acá está la historia... Pero fíjense que no me está trabajando bien... Si yo me ubico acá... No me está editando... Entonces... ¿Qué quiere decir? Que está teniendo problemas con el Internet Explorer... Y posiblemente este es uno de los casos que me estaban reportando... Entonces... ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que irnos a estas preferencias... Tenemos que cambiar el navegador... Voy a cambiar otra vez por Edge... Acá... Lo voy a guardar... Acá... ¿Sí? Voy a irme otra vez acá... Voy a guardar... Ok... Y ahora voy a salir... Salgo del Internet Explorer... Fíjense... Salgo del Internet Explorer... Y ahora voy a volver a entrar... Otra vez voy a volver a entrar... Y ahora... ¿Qué es lo que espero? Entonces... Estoy trabajando ya con el Edge... En este caso... Abro mi... Mi... Proyecto... Voy a abrir mi proyecto... Nuevamente... ¿Sí? Y ahora... Estoy abriendo con Edge... Fíjense que... Ahora... Si puedo... Editar... Ok... Guardo esto acá... Quiero que vean que... Todo lo que hicimos está acá... Y ahora... Paso a la siguiente página... Perdón... A la siguiente máquina... Bien... Entonces... Ahora estoy en otra máquina... Fíjense que este es mi notebook... Y acá estoy trabajando... Ya... Con mi... En este caso... Con... Con mi... USB... Que está acá... Me voy nuevamente... Hasta... El... El... La carpeta... ¿Dónde está? Esta era la carpeta que yo... Exe Portable... Se llamaba la carpeta... Acá... Me voy a... Esta carpeta... Fíjense que acá es donde yo tengo... Mi... Mi... Portable... ¿Sí? Entonces... Abro esta... En este caso... Este... Este... Esta aplicación de Exe... Que lo tengo... En... En... En mi disco extraíble... Y lo voy a trabajar ahora... En otra computadora... Fíjense que... Está abriendo en este caso... Mi Internet... Explorer... En este caso... Pero yo tengo una versión más nueva... Del... Del Explorer... Entonces... Nada... Simplemente abro acá... Me voy hasta archivo... Me voy a... Indicarle... Yo quiero abrir un archivo... Y ahora voy a trabajar... Con el archivo... Con el cual ya estuve trabajando... En las otras computadoras... Le digo que quiero abrir acá... Fíjense que... Estoy abriendo acá... Sin ningún inconveniente... Y ahora... Lo que voy a hacer es... Bueno... Me voy un poco acá... Y voy a copiar los objetivos... Algunos de los objetivos más... Para... Para... Poder trabajar con ellos... Se acuerdan que... Teníamos acá... En la... La introducción... Acá está el... El video... Acá estaba la introducción... Acá estaban los objetivos... Acá yo tendría que... Poder... Editar esto... Sin... Sin mayores inconvenientes... Acá está... A ver... Objetivos... Ahí está... Está tardando un poquitito... Nada más en reaccionar... Ahí está... Voy a agregar los otros objetivos... Que tengo acá... Ahí ya... Ahí ya los tengo... Le voy a poner... En este caso... Le voy a poner... Una lista... Ordenada... Acá... Y nada... Esto ya está acá... Es solamente para mostrar que... Esta es otra opción... Con la cual nosotros contamos... Simplemente acá le doy en guardar... Y en la reseña histórica... Entonces... Le voy... Ahora sí... Voy a agregarle... Contenido a la reseña histórica... Me voy otra vez hasta acá... Y voy a agregarle... En este caso... Este contenido... Voy a quitar... Esto de acá... Lo voy a quitar... A mi computadora... Y bien... Ahí le doy en pegar... Y una vez que tenga listo esto... Ustedes ya saben... Que yo esto... Le tengo que dar... En hecho acá... Y siempre... Siempre... Tenemos que... Ir hasta archivo... Tenemos que darle en guardar... Y luego... Tenemos que ir... Nuevamente hasta archivo... Y le damos en salir... Para no perder ningún dato... Bien amigos... Esto fue lo que quise compartir con ustedes... Espero que esta opción... Les sea válida también... Para poder trabajar con Excel Learning... Nos vemos en el siguiente video... Hasta luego...